Mmm... Quiero... Quiero conversar contigo. ¿Te sientes bien? Te noto un poco nervioso. Sí, estoy bien. Sí. Bueno, ¿entonces? A ver, ¿por dónde empiezo? A mí me pareces una chica estupenda, me pareces genial, me encanta pasar el rato contigo. Sí. ¿Quieres sentarte? Ya. Sí. Sí. La verdad es que, bueno, como ya te dije, me pareces genial y me gusta, me gusta mucho cómo me has apoyado y siempre te preocupas por mí y... Justo estaba pensando en todo eso y tú y yo... Dime, ¿qué me quieres decir? ¡Ah, eso voy! Es lo que te quiero decir. Eso me quiero decir. ¡Buenas! Señora, ¿nos puede esperar dos minutitos afuera, por favor? No, no, yo te espero que la atiendas, sin problema. Dime lo que me querías decir. Pero el joven dice que me atienda, nomás. Sí, el joven está apurado. No, la verdad, no. ¿Qué deseas, señora? Necesito que me coloque esta inyección que me han recetado. Pase, pase, por favor. Bueno, las espero afuera. No, joven, no. Quédese ahí nomás, con confianza. ¿Se quedó en que le tenía que decir algo muy importante a la señorita? Ah, sí. Gracias, gracias, señora. Gracias por la preocupación. O sea, ¿no le va a decir? Sí. Permiso, joven. Disculpen por la interrupción. No se preocupe, señora. Vaya. Ahora sí. Quería decirte que me pareces una chica maravillosa y en todo el tiempo que hemos estado juntos yo la he pasado muy bien. Jimmy, solo dime lo que me tienes que decir. Sí, sí, a eso voy. Lo que pasa es que es que... ¿Ahora qué, señora? Deje mis lentes. ¿Estás seguro que lo dejo por aquí? Sí, se deben de haber caído por ahí abajo. Aquí no hay nada. No hay nada, señora. Ay, mire, ve. Aquí están. Ah, qué bueno. Disculpen la interrupción nuevamente. No se preocupe. Vaya nada más. Guarde bien sus lentes. Sí, sí. Ya. ¿Dónde me quedé? Y que soy una chica maravillosa y que pasamos tiempo juntos y que tú y yo, que no eres tú, soy yo. Y Jimmy, solo tienes que decirme que... Sí, sí, sí. Lo que quiero decirte es que he estado pensando en qué es lo mejor para nosotros. Cambio de viejo, ¿verdad? Ay, señora. No, no, no. Es que en el micro no me van a querer cambiar. Jimmy, solo dime qué es lo que me quieres decir. Habla, que la señora no se va a ir. Sí, joven. Ya suéltala de una vez. Dígalo ya, que las dos queremos saber lo que la quiere decir. Dolores, tú me gustas desde que empezamos a salir y yo siempre me he sentido muy bien contigo, feliz y... ¿Y? Y quiero saber si es que solo si tú sientes lo mismo, si... si quieres dar el siguiente paso, si quieres formalizar. me estás preguntando... ¿Quieres estar conmigo? No me tienes que responder ahora. Yo sé que de repente te agarro. Sí, quiero estar contigo. ¡Ya! ¡Batela, suso! ¿Tanto te costaba? Sí. Gracias, señor. ¡Pero, mamá, tengo que... ¿Qué fue? ¿Reunión familiar? ¿Con qué motivo? Martita, ¿qué olor tan desagradable es este? Bueno, podría explicárselos, pero me da flojera. Tito, bueno, se desagüe. ¡Y a mucha honra, Yuni! Por favor, por favor, no interrumpan, por favor. Jaimito nos iba a comunicar algo. ¿Qué? No me digas que... No, 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 Tito, Tito, no estoy embarazada. Ah, perdón, es que Tito siempre piensa que... Olvídalo. Dolores y yo ahora somos enamorados. ¡Ay, lo felicito! ¡Todas las felicidades del mundo! Muchísimas gracias. Ay, me encanta, es que yo siempre pienso, ¿no? El amor es como tan insospechado, tan sorpresivo. Sí, sí, no sé, yo sigo sospechando que está embarazada. Ya, Tito, basta, ¿ah? Les agradezco muchísimo por el recebimiento que me están dando. Bueno, bienvenida a la familia, Dolores. Muchísimas gracias. Sí, mis mejores deseos, que sean felices comiendo perdices, estoy apurado. ¡No! ¡Váyate! 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 Bueno, ya estoy un poco peor. La verdad que nunca había estado tan peor. Ni siquiera cuando me fui de mi tierra. Allá, Juan Guerra, San Martín. Ni acuerdo aquellas épocas. Pucha, qué pena escuchar eso, ¿eh? De verdad, ojalá lo superes. Escucha, más bien te quería preguntar si habías visto a Jimmy por acá. Sí, está en su casa. Ahorita la he visto. ¿Por qué la pregunta? No, es que quería pedirle una chompa que me olvide hace un tiempo. Ah, ya. Una chompa, ¿dí? ¿Qué? Señorita Lecia, usted más que su chompa quiere que le chismé. Me doy. Entonces creo que otro día le pido a la chompa. No quiero incomodar. Gracias, Félix. Señorita Lecia, le voy a dar un consejito. Olvídese del Jimmy. Abuella. Usted sí va a poder olvidar a su ex. En cambio yo. Nada más me voy a hacer mi error. Me alegro un montón por usted. Ay, comita. Amiga, sin tu ayuda yo no hubiese podido conocer a Jimmy. Ay, mi sobrina. Siguiendo los pasos de la tía. Tú eres la nueva la madrina del amor. Ay, déjeme felicitarlos. Unámonos en un abrazo. Escúchame, mi sobrino es un bomboncito. Mi sobrino es un partidazo. ¿Tú qué crees? Que sí. Ay, y ella también. Tienes que cuidar a la bomboncita de la salud, ¿ah? Sí, yo sé, tía. A ver, déjeme verlos una vez más. No, pero ustedes están como para la picture, para la estampita del amor. ¿No crees, Charo? Sí, 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 claro que sí. Más bien, a ver, permisito. Ay, Charo. Déjenme darles un abrazo. Está bien. El amor. Muchísimas gracias. Gracias, ma. A ver. Es que no. Míralos. Señorita Alexia, le recomiendo que no use los baños. Están saliendo ruidos raros de las cañerías. Hay que llamar a un gafitero. ¿Por qué siempre tengo que pagar los platos rotos de su mal humor? En esta casa me usan como... Necesito registrarme. Creo que voy a salir a correr. Charo, ¿por qué te amiste a Dios? La fregué. Ay, no, Charo. Estás en Bolivia. Mira, Charo, tú no eres ninguna púber. Ay, por Dios. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? Es una locura. No es eso. ¿Entonces? Pensé que a mi Jaimito no se le iba a declarar. A ver, Charo. El Jimmy lo es suficientemente grande para decidir qué hacer y qué no hacer. Ay, lo sé, Tere, pero lo hizo porque yo lo obligué. No puede ser. ¿Estás bien? Sí, solo estoy agapurada. Ah, pensé que era por otra cosa. ¿Hablaste con Jaimito? No. ¿Entonces? Estoy decepcionada de usted, señora Charo. ¿De mí? Sí. Usted me vio llorar. Me abrazó para consolarme cuando Jimmy y yo terminamos. Me dijo que él estaba igual que yo, pero que con el tiempo nuestro amor superaría cualquier obstáculo. Alicia, yo... Trató de convencerme de que tú ibas a estar bien, de que tarde o temprano íbamos a regresar. Y aunque yo le dije que no en ese momento, en el fondo le creí. Pero ya veo que usted solo lo dijo de la boca para afuera. No, Alicia. Yo realmente quisiera... Basta, señora Charo. Yo ya sé que usted está bien contenta con la no enamorada de Jimmy. ¡Suscríbete al canal!